Un rezagado por allí Y te iba a ir a bailar Y da, ya va por el 24 Un rezagado, atención Un rezagado, atención ¿Te pegaste? Ah no, no, no hay que traer el echo Y qué chicoago ¡Ahí ven humo! ¡Con humo! Que buena bomba ¡Le quité el chalejín! ¡Me dieron! ¡Un cazador menos! Aquí está, mira Sí, me quité el chaleco Quéprende Me hace bien, $200 André. A la verga. Hay como tres bombas ahí, mamón. Y me puso quince bombas. Sí, güey, con un puto de bombas. Iba detrás de él y valió verga. Dije, ajá, me escapé de dos, ajá, y valió verga de tercero. Cazador por allí. Hijo de la... A huevos que no, güey. Cazador. Está hecha leca. Un cazador menos. Falta el otro. Bien, lo tengo. Bien, lo tengo. Bien, lo tengo. Bien. Bien, lo tengo. Bien. 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 Bien, lo tengo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Casador! Ahí no tiene el full hand, está otro ¡Casador por allí! ¡Casador por allí! ¡Casarrieta cacho! ¡Casador por allí! 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 Los tambores suenan... ¡A la verga! ¡Aquí no me puedo agachar! ¡Ah! El hielo de Dickerson ¡El humo va en su dirección! ¿Pino o el pino? ¡Aaah! ¡Morre, Fores! Gracias. Gracias, señorito. Vamos, vamos, esto. ¡Bah! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Mamá! Es pura verga rígida viejón. ¡Puro espartano aquí! ¡Puro! ¡Estamos en casa! ¡No, señor! ¡Ahhh! Cuiden sus traseros. Los informes muestran que hay cazadores. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien todos! ¡Cube ya! ¡Muchamos que hay cazadores en el área! ¡Miramos que está Puff Daddy en el área! ¡Jajajajaja! ¡Van a salir por allá por el árbol, Héctor! ¡Ajá! ¡Van a salir! Jaja la mierda Hijo de la... Ah, ¿quién está ahí? Te van a dar Héctor a la izquierda Listo No, te tapas de Manuel El rifle Pinche choncho es la risa La venena de donde we Baja a la virga ¿Quién era el de acá? No, el Sebastián Matalo we, matalo Ahí van dos Que alguien venga y me ayude Chimoito maricón Mierda, no vamos a sobrevivir Hasta lo habías bailado we, hasta le quite la risita Que pedo, que pedo No pudiste a la verga Terminé, afuera Terminé, afuera La, no, no No, no, no No, no, no es cerveza No No te vas, atrás ¿Eh? Siga Te agradezco Tira para arriba, ahi No vayan para esa caja Ahí está el Manuel Agárrala, agárrala, agárrala Es para la otra Si Con los dos manos, agárrala Hasta va a salir el tuts ahí ¿Achaca? Agárrala, agárrala, eh Bueno, aquí Está disparado, eh Ahí, agárrala Ahí se va La bomba está lista, atento Una, dos ¿Estás listo? De verdad me la sale, está aquí Una, dos Ah, mierda Aduquen, Sebastián me tiró un patatas fruken, güey ¿Por qué haces eso, amigo? Tú no haces esas cosas ¿Por qué haces eso, amigo? Tú no haces esas cosas Ok 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 Yo tengo ¡Calテta! Sólo, Héctor, a tu izquierda hay dos Ahí con me poncho está otro ¡Bea! ¡Con cuidado hay más izquierdas! ¡Con cuidado! hay una izquierda ¡Bye, puta! Se murió la puta esta Baby, te quiero. Vengase a la concha, vengase a la concha, vengase a la concha, vengase pa' la concha. Bien, lo tengo. Bomba listas, atentos. Eh, tu, ahi! De hecho te iba a preguntar que si mirabas iba a Umba, porque no tenias a macho. suerte que me estas cubriendo pero mire que habias pasado de mas del me hemos faltado un poquito iii valio verga ah esta otro trase esta otro trase esta apuntando ya caete voy esta rodeado compo quien esta aqui con mi derecha si bien estan a matar ay mejor me voy esta ahi al fondo ahi esta el chaval tiro we ya entre uno aca mira ay si le di we hay que que hay bomba we el humo va en su direccion como aguanta ah tira una golpes al viento cazador pelate carnal bien lo tengo bien lo tengo cúbreme termine afuera donde? con humo la bomba esta lista atentos perro ue ah el humo va en su direccion Eso ya no lo vi Y valió, acá me salió el Manuel Iba a levantar los dos, ya levanto al poncho Y ya levanto el poncho al tocayo de tu pura derecha, te va a matar Andale wey Y otra vez wey Vamos a la vergasera Andale cayó Mirá están los dos, mirá la que buena marca Voy wey Le fallé uno wey, le fallé uno wey, está solo wey, está herido wey, está herido ahí wey Te tengo Lo tengo Mantente alerta Un minuto Terminé, afuera Terminé, afuera Con humo Bomba lista, atentos Perdón no Du da No 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 No, no estamos juntos, no juegas distintas Espera Bien, lo tengo, bien, lo tengo Bien, lo tengo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un escopeta ¿Escopeta, atrás escopeta? No, 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 no Dio pichichochos, lo dame miro, se regresó un putiz Dem 34 Vídeo Miram eso por acá el pez sigue para que haya uno mira uno pero estaba lejos para allá no, ya no si viniera, viniera por ahí, mira por ese pasillo caete, caete mira uno aquí a la izquierda ese mira aquí han matado falta poco, sigan presionando no, pensé que te hayan matado atrás hay güey buen trabajo, ya están retirados no se le pase el panacholio, andamos jugando el panacholio no se le pase no se le pase luego, sigo el panacholio no se le pase no se le pase no se le pase ¡Suscríbete! 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 Bien, lo tengo. Me mataron. Seguro fue el Sebasu, Sancho. A la verga, no te moriste. ¿Puedo uno ir a miar? Ahora ya te moriste. A la verga, hay una bomba ahí. No, no me hizo nada. Aquí hay una bomba, pero... A doble bomba a la detrás. Atrás de mí. A la verga, ¿quién es? Está bien escondido. Es la pura esquina. A la verga. A la verga. A la verga. A la verga. Te lo agradezco. A la verga. A la verga. Está bien escondido. Está bien escondido. Está bien escondido. A la verga. A la verga. A la verga. Seguro en un segundo. Estar yo, estar yo, estar yo Oh, madre, estar yo Me la debí Necesito medicina, cúbreme ¿Le bailaste o qué? ¿Me dieron? La mosquera me lo mataron Apúrate, no me queda mucho Diablo Un cazador menos ¡No! 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 Te das un mayate Choncho Estás muy pesado ¿Pero vamos al lado? Si güey ¿Qué es eso? ¡Cazador por allí! Ahí está ¡Me dieron! Uno menos de que preocuparnos ¡Vamos! ¡El color rápido! ¡Jajaja! 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 Quien como el tuu hay dos nuevas Quien como el tuu que son antes de sus brazos se vea Que buena bomba la verga Yo creo que se han muerto los dos ¡Con humo! Ay, de verga Queden como el Toots Que día de hoy me voy a detener Ande, wey Me vieron la cabecita El casco alemán Este es el casco alemán Esa se pareció a mi vecina Esa se pareció a mi vecina Atrás de ti, toca yo Atrás de ti, toca yo Atrás de ustedes, wey Ah, cabrón, no, atrás de... Mire a todos colores ahí, wey Ahí como por el kiosco, mire el balazo, wey No, 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 no Es que estaba alejito Mira, me vio se el tocado a tiempo, wey Sí, tío Ah, todo te guía lo molestó No, no, no Yo lo daré, no Este es el verdad, Chicho ¡Atención, un rifle! ¡Un rezagado menos! Un rezagado menos Este evento es tu que este evento es una monotope Ah, sí Ya vi, ya vi Pero, le pidieron Tactication, le faltan más una Ah, creo que a Manuel le dio otra o no se que pedo hace dos mil chavos en toda hora mas boludo tu hayna quiere culear es que ya 45 años esta cabrón no 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 esa no la vi que he tenido guacha otra son granadas tacticas del chocho bien como el tos que? verga no te entiendo ah el niño no que yo sepa no pero ella anda muy calladito a la verga 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 a la ver Un cazador, atención Uno menos Quita otro Un rezagado por aquí Toma el frente, tengo que vendarme la herida ¿Para qué sacan? Que alguien me cura mientras me ocupo de esto ¿Compraste? Terminé, salgamos No podrán aguantar mucho más Salió con pinche Sí, ha sido gato Ahí está otro al fondo, a la izquierda Ah, ya nos ven Holy crap Aventaré un tiro acá parejo Ah, ya me viste puta Me están disparando por atrás, me están disparando por atrás Se desmayaron en mis pies Te lo agradezco Ay, no me dejaste brincar El humo va en su dirección Necesito medicina, cuida detrás Espera, puedo vendarte la herida Cuidado Ni lo miré a un taba No me metí, güey Ahora yo te debo una bailada, güey Ahá 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 Qué pío Ahá 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 Busquen cazadores en el área, pero tengan cuidado, salgamos No, me estoy seguro Escucha como que te metiste algo De la Sociedad de la Nieve Bien, lo tengo Aquí ni disparaste Toma el frente, tengo que vendarme la herida Eh, me vas a atacar la cabezita, güey A la verga, una táctica silenciada o qué pedo Con humo Están esos pedos de vino Es que el Tocasho está en el kiosco, güey Ya maté, güey Eh, me quiere ganar, güey Se quiere dargando Oh, ya Terminé, salgamos Oh, ya No, güey, son las 9.44 Sí Ay, güey, no lo vi bien Ahí está, papá Ah, me dieron Ah, ahora vean, la está levantando ahí Nooo Ah, no le hizo nada Me tiré todo a malo que pego Ah, valió verga por acá Terminé, afuera Bien, no tengo Ahí está la lumbre Ahí hay un talumbre Ahí dinero Ahí otro es, Sebastián Un cazador, presten atención No, güey, no tengo Ahí está uno menos No, güey, se cae No, güey No, güey No me maté No me maté No me maté No, güey, se cae No me maté ¡Vete a uno! ¡Dame un minuto! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 ¡Al menudo! ¡Oh, pinche modo! ¡No se brincó, güey! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Te lo agradezco! ¡Ajá! ¡Piu! ¡Sí, güey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A la verga! 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 Yo pensé que iba a reventar el pinchi, el pinchi, báte ese. Salió un vuelo. Ya sé, se va a reventar. Qué pedo, wey. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Vamos a ir por otro lado. Le viene el ojo, te van a nadar, wey. Le viene el ojo de tondera. El humo va en su dirección. 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 Otra vez? Ajá. Atención, un escopero. A la verga, a la verga. Ajá, ajá, ya te vi. No, nada. Ay, wey. Me movió alguien más o qué pedo? Alguien me tiró una molotov. Choncho. Sí, wey. Ay, wey. Ahí andaba el tocayo. Tuerte que me cubres. Ah no le van. Uy, ya. No. A la verga, les pego en los huevos a los dos, güey, no mames, güey. Finche argentino. Y chile reventó. Hola, hola, güey. Sí, güey. En la casita. Me parece como el pinche gol que metió con el machete con la cabeza. No sé cómo el chicharito, güey. Chizapota la verga. Cúbreme. Espera. Terminé. Afuera. Terminé. Afuera. Bopalistas, atentos. Acá, en el otro del truco. ¿Ahora ves esto? Sí. 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 ¡Ajá! ¡Cuidado, una escopeta! ¡Cuidado, una luciérnaca! ¡Una madre! ¡Tengo un rezagado! ¡Ajá! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Con humo! ¡Gracias, en la izquierda, acá! ¡Ajá, me vieron! ¡Eres un ciego! ¿A dónde, pa? Te salvé, puta Caíste del cielo, güey, en tu culo, en mis nariz A la verga, están arriba, abajo, en medio No, no te pongas El de arriba ha caído Y me cubre exactamente, no le pude dar, güey Si le dio la bomba, pero valió verga No me dio ángulo esa madre Un cazador menos No, 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 no very Ch Jabba, come out Bacteria... Bien, lo tengo Necesito medicina Cuida detrás Bien, lo tengo Bien, lo tengo Arriba, eh No pasa nada Están curadas Ya llegan por un lado Me dieron Presten atención A ver La última La última La última No vamos ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Cuiden sus traseros. Los informes muestran que hay cazadores. Entendido. No, 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 no. No, 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 no. Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Por qué si hay una voz por allá? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Acuérdense de regresar la taquilla La jaena del taco Aquí no hay nada ¡Casador! ¡Mingas tu madre! ¡A la verga me asustaste! ¡Bomba! ¡Me dieron! ¡Espera! Puedo vendarte la herida Te debo una Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto ¡Cúbreme! Bien, lo tengo ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Un rezagado por allí! Te quería matar el Sebastián Nadie se recupera de esto Bien, lo tengo ¡Un rezagado! Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto ¡Aaah! Estaba otro, ¿no? ¡Ah, ya lo tomaron! Terminé, salgamos Bien, lo tengo ¡Un rezagado! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Bomba lista! ¡Atentos! Terminé ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Véntase pa' acá Un rezagado menos de que preocuparnos Un spendido ahí tú Mantente alerta ¡Bien, lo tengo! Estabas ahí tomeando Estabas poniéndote cremito o qué peba Estaban poniéndote a capeño Están bien marcados. ¡Atención! ¡Bombalista! ¡Está muerto! ¡Ahí, gatorroña! ¡Puedo venderte! ¡Un pesador menos de que preocuparles! ¿Estaba arriba el otro? Ah, no sé. ¡Un cazador por allá! ¡Un hombre no! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Un resacrado, atención! ¡Un cazador menos! ¡Yup! ¡Necesito medicina! ¡Cúbreme! ¡Atención! ¡Atención! ¡La bomba está lista! ¡Está acá arriba dentro! ¡No! 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 ¡Ya está me cortando escopetas! Y ahí son puntos Ah, neta. Tiene escopeta, la puta. No, no la llego. ¿Cómo estás, Javier? Aquí está, al cielo. Pero la choripa no... ¡Cazador! ¡Un cazador por aquí! Está bien, no. ¡Estoy herido! ¡Me he arribado! ¡Un cazador menos! ¡Me he arribado! ¡Nadie puede recuperar de esto! ¡Necesito medicamentos! ¡Cúbreme! ¡Salgamos! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Oh, my! ¡No! Bien, lo tengo. ¡Va a explotar! Solo queda el último grupo. ¡Bomba lista! ¡Atenidos! ¡La bomba está lista! ¡Atenidos! ¡Ay, cabrón! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Agua helada! ¡Ajá! 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 ¡Qué pedo! ¡Ahí venía con el escopeta y un bergota! ¡Bomba! ¡Ah, cabrón! ¿De dónde? ¡Un cazador! ¡A tensión! ¡Uno menos! ¡Están usando humo! ¡Alguien me cubra mientras me ocupo de eso! ¡Ya sea uno! ¡A ver qué pedo, güey! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Barten que el aire! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Me dieron! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Esto cao no mató a nadie! ¡Gracias!